¡No hagas tonterías! ¡Ya hay mis sitios! ¡No! ¡Cabrón, un sitio! ¡Por ahora, de momento! ¡No, de momento! ¡Aquí está dentro de mi ropa! ¡Aquí está dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a comprar más de cuatro regreso voy a dejar de grabar en breve con la cabeza ronda y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!